La creatividad, la innovación digital, la tecnología y las alianzas productivas tendrán lugar en la cuarta versión del Festival de la Quinta, donde además se integrarán las artes, cultura y el emprendimiento local. Este año en nuestra edición virtual proponemos un recorrido por el Centro Histórico que se hará a través de la página web www.festivaldelaquinta.com y donde tendremos un renderizado, un modelado de las calles del Centro Histórico con los stand, las propuestas de los emprendimientos, con todas estas personas que siempre nos han acompañado para que ustedes puedan comprarles, apoyarlos y disfrutar de una manera diferente la propuesta del Festival de la Quinta. Bueno, la verdad es que hemos trabajado y estamos trabajando duro y queremos sorprenderlos de verdad gratamente mostrando un festival muy ameno, como si fuera un videojuego. Estamos haciéndolo con unos ingenieros, unos diseñadores, unos modeladores que nos están haciendo todo el Centro Histórico para que la gente pueda navegar como si fuera un juego desde el celular o desde el computador y ver el Centro Histórico y ver los stand de estos emprendedores que van a acompañarnos este año. Mira, yo pienso que la propuesta del Festival es mostrar todo tema de emprendimiento y arrancamos de emprendimiento y arrancamos mostrando emprendedores y arrancamos mostrando talento realmente desde el diseño mismo de la página web, desde el diseño mismo de esta plataforma que se está diseñando para festival, desde los desarrolladores, desde estos modeladores de web realmente y de los modeladores de programas que están haciendo este diseño tan especial. Esto realmente arranca desde ellos, desde esa propuesta que queremos mostrarles, que la gente se sorprenda todo ese talento tan infinito que tenemos en la región. Claro, la verdad es que todavía estamos, las inscripciones están abiertas para que informen a todos los emprendedores que conozcan, a toda su familia, a sus amigos, sus primos, a alguien o simplemente ayudarnos a compartir y a difundir esa información a través de las redes sociales. Están abiertas todavía y a final de mes comenzamos a informar quiénes son las personas que van a participar también. Vamos a someter, como lo hacemos cada año, un proceso de inscripciones a través de la página web, en el botón de inscríbete y en ese botón puedes llenar la información, qué categorías son de emprendedores, qué emprendimiento es, cuál es el nombre, etc. Hay una cantidad de información y esto lo sometemos obviamente a unas evaluaciones y vamos a comenzar a confirmar quiénes son los que nos van a acompañar en esta espectacular, de verdad, muestra del Festival Virtual del Festival de la Quinta. La cuarta versión del Festival de la Quinta se realizará los días 17, 18 y 19 de diciembre y se ofrecerá un recorrido virtual por algunas calles del Centro Histórico de Valledupar.